¿Handrá a costar Encina? ¿Éxito rotundo? ¿Escuela Infinita de BCP de Tadecuando? Contame un poco cómo se están dando las clases acá en el gimnasio Mega Gym. Bien, bien, la verdad que muy bien. Pese a que tuvimos un parate hace algunas semanas, los chicos volvieron súper motivados, así que nos estamos preparando para todos los eventos que se nos vienen. O sea, la pandemia para nosotros no fue un impedimento para seguir motivados. Por ejemplo, ahora el 19 de diciembre tenemos un examen en el que van a retirar unos cuantos chicos acá de Infinita. Dentro de unos días compiten en un torneo virtual de formas, ¿sí? Y se están preparando para un seminario de verano que van a ser dos semanas con el gran maestro de allá de Tucumán. Hay nuevos talentos que están haciendo y algunos que también tienen buen futuro acá en Carlos Paz y para representar a Infinita de BCP a nivel nacional e internacional, Andrea. Sí, sí, sin dudas. Vos recién estuviste mirando un poquito y la verdad que el entusiasmo que tienen los chicos por participar en todos los eventos es espectacular. Así que eso nos mantiene motivados. Por ejemplo, con todos los eventos que estamos por tener, nos estamos dividiendo para poder estar en todo. O sea, los chicos que veo mejor preparaditos para rendir, los que pueden participar en torneos van a participar en la parte de formas y apuntamos todos a los seminarios de verano, que eso va a ser básicamente una pretemporada y una buena preparación porque vienen mundialistas a darles el seminario, además del maestro Bazán. Bazán. Juan Carlos. Los que se quieran sumar, te pueden seguir en las diferentes redes sociales o también seguir a Infinita. Quien quiera iniciarse en el mundo del taekwondo, este lindo deporte. Sí, sí, sí. Me pueden seguir por mis redes sociales con mi nombre y apellido Andrea Costa Lenzina, tanto en Facebook como en Instagram. Y si no, se pueden acercar acá al Meagym, en el sector de Infinita. Estamos los martes y jueves para adultos de 21 a 22 horas y para los niños lunes y miércoles de 18.30 a 19.30. Andrea, gracias por la predisposición como siempre. No, gracias a ustedes por apoyarnos en todo momento.